Voy a comentar un poco sobre el manual que he hecho para lo que vengo trabajando hace un tiempo, que es el piloto automático para vehículos aéreos en el tripulado. Este viene siendo como el corazón de todo el sistema, aparte de esto lo único que está es lo que es la radio para la comunicación, la telemetría y el envío del vídeo. Un poco así lo que hay es, se me acaba de acabar el flash, la batería, así que veamos como sale la imagen. Lo que tiene esto es básicamente los dos microcontroladores, los sensores, acelerómetros, giróscopos, magnetómetros. Hay también un integrado que no está soldado en esta placa, pero que también puedes poner este integrado de aquí que vendría con acelerómetros y giróscopos de tres ejes. Y este es para conectar los típicos IMUs de estos de analog que cuestan una pasta y todo funciona en paralelo. Tú podrías leerlo en paralelo y bueno, más cosas. El GPS también está integrado en la placa, el elaltímetro, el velocímetro, la microSD, el USB, un DCDC para optimizar lo que es el consumo de potencia. Las comunicaciones, estos son UBARs para, bueno, el RC232, ya salen directamente el RC232, el JTAC, para conectar módulos externos si quieres conectar más sensores o módulos, lo que sea. Dos buscan, 485, para controlar hasta 20 servos, servomotores, leer desde 12 servomotores, una radio. Aquí es para el control del propósito general, del payload o lo que sea. Hay una conexión, también puedes conmutar a una conexión I2C o dos entradas analógicas. Bueno, pero más interesante que todo eso, una cosa que integro aquí es el, perdón, una cosa que integro es lo que le llaman el FPV, que es pintar sobre un vídeo analógico, una señal de vídeo analógico, bueno, la información de vuelo y cosas así. Aquí tengo los dos conectores WFL, uno de entrada, otro de salida. Y bueno, esto no tiene mucha ciencia. Aquí está lo que es el, el, la portada, ¿no? Es lo último que uno hace, es lo que más se fija, es lo que más así está, la novedad. El fondo de la portada viene siendo la plaquita, ¿no? Tanto la portada como la contraportada. Esta es, a ver si enfoca la cámara, pues no tengo luz. Bueno. Viene siendo esta zona de aquí, esta de aquí, ¿no? No se ve, se ve el trazado de la... Y la contraportada, bueno, más de lo mismo. El fondo no se ve muy bien, ahora sin luz, pero bueno. Aquí está, por ejemplo, el, la insignia mía que pongo siempre, el EPF, que está, bueno. El fondo es la plaquita esta, así de este lado. Bueno, hay lo que es un storyboard de lo que se va a encontrar el proyecto, el diseño hardware, en fin, ¿no? Software, la, la, la máscara de, de soldadura, ¿no? Para la pasta, y, en fin. El programa, una de las cosas más interesantes cuando abres un libro, es mirar el índice. Y si te gusta lo que dice, entonces empiezas a leerlo, ¿no? Bueno, esto, esto, cada uno de los capítulos los tengo publicados en G-Hub, ¿vale? G-Hub.com barra E-P-F-F-P, Eugenio Peñate Fariña, Fariña Eugenio, Peñate Eugenio, perdón. Y bueno, hablo un poco de la introducción, estado del arte, un diseño global del sistema, así desde muy alto nivel. Los sensores, hablo de cada uno de los sensores, la calibración que se hace en cada sensor, como la hice yo. La parte del hardware, que principalmente se centra en lo que es la placa esta que estaba comentando. Hablo de la parte de telemetría, de un transmisor de, bueno, en 900 MHz o de 16 W. El vídeo, que es para, de transmisor de vídeo en 5.8 GB. En la arquitectura y patrones de software hablo, empiezo hablando de, de lo que al final uno tiene que hacer, ¿no? Desde, desde el nivel del sistema, como lo vería un ingeniero aeronáutico, ¿no? Que hace el piloto automático, sus cálculos, sus cosas, y en fin. Y entonces, un poco empiezo a entrar de cómo, cómo, cómo se hace esto, pues, programando, ¿no? Y entonces, empiezo a hacer una pequeña introducción de los sistemas operativos en tiempo real, sincronización y comunicación entre tareas, patrones de diseño. Y luego, el siguiente capítulo ya se centra más en el microcontrolador que, que, que se encarga de hacerlo gordo, ¿no? De leer los sensores, hace la función sensorial, eh, los cálculos, los algoritmos de navegación y, 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 bueno, del piloto automático, del cálculo de la estimación del attitude, del job, pitch y roll, todas estas cosas, ¿no? Hablo de, de, del sistema que implemento yo, que evito, ya, bueno, evito, no uso, no uso librerías, me he diseñado un sistema, eh, con patrones de, de, de tiempo real, ¿no? Para que solo sea el, sea la CPU, no se quede en ningún momento haciendo esperas innecesarias, o cosas así, nada, maximizar el uso al máximo de la CPU. Eh, un poco de todo, ¿no? Este es el capítulo más extenso, es el capítulo más complejo, es el capítulo que más me gusta, es el capítulo que, donde, donde le he dedicado más esfuerzo, y, bueno. El siguiente capítulo habla del, 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 del otro microcontrolador que, básicamente, está para seguridad, un microcontrolador más, más pequeño, se encarga de, de controlar, eh, la conmutación por, por hardware, de, 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 del, del, del sistema de control, también controla, la aeronave, y, bueno, y un par de cosas más que, no comento por aquí, hablo del sistema de control terrestre, que es muy básico, es, una interfaz gráfica, eh, tiene los instrumentos básicos, y todos los parámetros de, 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 de la, de la placa, la, para poder configurarlo de forma gráfica, interactiva, en tiempo real, y, bueno, este capítulo de aquí, es la interacción en, en, en un avión de radiocontrol, y, bueno, en fin, un poco yendo rápido así, para tener una, visión así, rápida de, de lo que se puede encontrar dentro, a las distintas cosas, los resultados, obtenidos de la HRS, que son bastante buenos, simulaciones en hardware interloop, una antena, un array de parches en 5.8 gigas, eh, los diseños en solidwork de, de, de las piezas, las aeronaves, en fin, esto es en el diseño, por ejemplo, de las tramas, como están formadas cada una de las tramas, que, del, para comunicarse con el, del gran control station, con, con, con lo que es la placa, ¿no? y hacer, pintar en, de forma gráfica, todos los parámetros, a ver si se va a guiar con un instrumento, bueno, estos son los instrumentos sencillos que montaban, un poco así, rápido, eh, ya esto es el control, este es el, uno de los microcontroladores, el pequeñito, como está todo, a mí me gusta mucho, eh, bueno, aquí se ve algo, estos son hardware, eh, debugging por hardware, donde se ve la eficiencia, como va a ser tanto cada tarea, eh, como las cosas se van haciendo, me parece, en paralelo, eh, se optimiza todo el uso de la CPU, hago un estudio, bastante profundo de, de eso, porque es una cosa donde he centrado mucho la atención, y, bueno, estos son, por ejemplo, me gusta mucho acelerar la HRS, el esquema, bueno, hay que tener interés, ya que hay código, eh, muchos diagramas, porque me gusta a mí, por ejemplo, esto viene siendo el UAR, ¿no? Bueno, ya explico todo el tinglado y tal, eh, como está organizado el chip super packet, board super packet, la capa de aplicación, que al final esto es lo que usaría la aplicación, que para él es transparente, todo como funciona, todo abajo, todo es una interfaz muy sencilla, pero debajo hay todo una, un sistema bastante complejo, ¿no? Esta parte de aquí solamente son milíneas de código, hay dos tareas, para la comunicación con las tareas se realiza por mailbox, para que varias tareas que envíen no se mezclen los paquetitos, hay, hay un mutex que, que controla el, el acceso al, al mailbox y cosas así, ¿no? Y bueno, al final, a ver si paso una página solo, wepa, sí, al final, bueno, tienes un ejemplo también de cómo usarías esto, ¿no? Es tan sencillo como usar una función, esta de aquí, y para enviar un hola mando, por ejemplo, eso enviaría Lola Mundo y entonces tu aplicación puede continuar funcionando y te olvidas de cómo funciona todo el hardware, no, no despedices a CPU haciendo pooling o cuando haces interrupción esperando por la variable a que termine que la, que la interrupción haya cambiado la variable entonces tú puedes continuar tú, no, no, ya tú envías el mensaje, tú envías de eso, sigues haciendo y ya después el, el sistema que es todo lo llamado el, el Supersonic OS, pues es el que se encarga de manejar todo el hardware por TMA y de forma muy, muy eficiente. Código, cosas, bla, bla, bueno, un poco rápido, tiendo de atrás para adelante, me parece que no dio muchas cosas sentido, pero con la mano izquierda es lo que puedo hacer. Este sistema, cálculos, por ejemplo, toda la parte del piloto automático, el estudio, ¿no? de, de, de los, los cálculos, hago, explico la teoría, pongo ejemplo de cálculo, ¿no? que tienes aquí. Y después está la parte que comentaba, ¿no? Va a, va a, va a un estudio de cómo funcionan los piloto automáticos, el estudio, más bien aeronáutico, ¿no? con sus formulillas y tal, y después cómo implementar todo eso en software que es lo, lo que viene más atrás, eh, todo el flybyware, bueno, el diseño del hardware, así un poco, a ver que se me resbala, bueno, la placa, el montaje, por ejemplo, el diseño de, esto es un diseño en el, en el CAD, cómo va quedando, un esquemático, por ejemplo, y bueno, así es, viendo así rápido, los sensores, ¿no? el tratamiento, la calibración, hablo de los sensores, y esto es un poco de lo que es el, el manualcillo, espero que les guste, en, pues repito, en ghub, eh, pf, eh, perdón, ghub.com, barra, pf, fp.